¿Cómo se trabajó en todo tipo de aspectos? Con muchas ganas de sacarlo adelante, con ganas de revertir la situación, de poder sumar de A3 y muy entusiasmados. El puntero, el invicto, el equipo que más goles convirtió en el campeonato, ¿para vos es especial también por el pasado? Sí, si bien, como voy a decir, por el pasado, más que nada por lo actual nuestro, que tenemos que dar el primer paso y la verdad que tenemos una parada muy dura, pero es un golpe demasiado anímico, muy fundamental, sabemos que es un partido importante para poder sacarlo adelante. ¿Cuánto puede representar un triunfo en un partido así contra el equipo, por ahí, sensación de la Superliga? Demasiado, si bien se necesitan los tres puntos, sabemos que es un rival donde, que si logramos conseguir el objetivo, va a ser un gran, ¿cómo te puedo decir?, una gran base de acá en adelante. Se les escaparon varios partidos, sobre todo local, de manera similar, ¿pasa por ahí por una cuestión de la ansiedad de querer cerrarlo y que te conviertan? Podría ser, sí, de la ansiedad de que termine el partido, de querer ir a buscar por ahí el segundo gol y no tratar de aprovechar la ventaja que uno tiene y puede ser que te lleven a esas cosas. ¿Qué crees va a pasar la clave en el medio por ahí a Marcelo Díaz, que es uno de los mejores jugadores de la Superliga, también que ha estado en la selección chilena, ¿cómo crees que por ahí, tapándolos y contrarrestan un poco lo que es Racing? Sí, si bien tienen un gran equipo y muy buenos jugadores individuales, yo creo que en la forma de que trabajemos muy juntos defensivamente y muy ordenados, les va a costar a ellos hacernos daño a nosotros. Luciano, tuvieron prácticamente dos semanas después de lo de Aldo Sidi, ¿para cambiar qué cosas? ¿Qué pudieron mejorar? ¿Cómo notaron la evolución en estos días? Sí, tuvimos dos semanas largas para trabajar sobre los errores que venimos cometiendo, tratar de achicar el margen de error lo mejor posible, porque sabemos que el primer error que tenemos nos está costando caro y creo que eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, de tratar de achicar ese margen de error y tratar de hacer las cosas un poco más fácil para, bueno, y tratar de seguir terminando el arco en cero. ¿Trabajaron en lo anímico? Sí, lo trabajamos siempre, estamos bien, estamos trabajando muy bien y la verdad que eso es lo que necesitamos, seguir trabajando y tratar de salir adelante como todos juntos que podemos. ¿Se viene Racing, un rival que es el puntero del torneo, bien invicto, cómo se puede hacer para ganarle a un equipo que viene tan bien en el campeonato? Sí, sabemos lo que es Racing, sabemos el estilo de juego que tiene, sabemos que es el puntero, sabemos que va a ser muy difícil, pero dentro de la cancha somos 11 contra 11, la verdad que es un partido que todos queremos jugar y tratar de estar a disposición del técnico para que lo ponga, ojalá que sea de la mejor manera a que le toque y que la verdad que qué bueno que sacarlo adelante y tratar de arrancar con estos tres puntos, con este gran rival, arrancar por la senda de victoria sería muy importante. Van a jugar de local, lo cual puede ser una ventaja, pero también tienen que saber manejar la ansiedad de ustedes y sobre todo de la gente que por ahí necesita también ese triunfo y también saber de que los partidos duran 90 minutos y no perder la calma. Sí, sabemos la necesidad que tiene la gente y es la misma que la necesidad que tenemos nosotros es ganar, sabemos que la gente va a querer que arranquemos ganando desde el vestuario, pero sabemos que enfrente tenemos al puntero, a un gran rival, pero como te dije antes, va a ser un hermoso partido, un partido que queremos jugarlo todos, tratar de que la gente que sea paciente, que como lo podemos ganar en el primer minuto, lo podemos ganar sobre la hora y todo sirve, lo importante es que nosotros tengamos la calma dentro de la cancha porque sabemos que, qué bueno que si nos ponemos nerviosos o jugamos con el nerviosismo de la gente, también la verdad que nos puede jugar un poco en contra y es lo que no queremos en este momento. Luciano, la última, ¿cómo te podés complementar con Claudio Bieler? Bueno, estamos trabajando, tuvimos dos semanas, la verdad que me ha tocado laburar con él, adelante, soy tratar de buscar los espacios que él me puede llegar a dejar, sé que él sabe a pivotear mucho, que se lleva mucho la marca, porque sabemos que los centrales van a estar más preocupados por él porque tiene buen pie, buena técnica y bueno, tratar de buscar ese espacio que él me puede llegar a dejar, si es que me toca jugar junto, tratar de buscar ese espacio y usarlo a mi favor y bueno, tratar de darles aguante a los compañeros que lleguen a tratar de llegar con buena gente al área. Gracias y lo mejor. Gracias a usted.